Probablemente ir a hacer lo que es la prueba en el roble. Es un paso que tenemos ahí cerca, para probar los vehículos cuando se le hacen trabajos nuevos. Hola amigos y amigas de Donga Racing. Yo soy Leo Donga, el día de hoy venimos con un día bastante esperado para la Libertica que tenemos en nuestras espaldas. El día de hoy vamos hacia la montaña, hacia el trillo, hacia el lodo, hacia el fango, como le llamen en sus respectivos países, a probar la Libertica por primera vez con su motor V8 y con los caballos que logramos conseguir en nuestro Dinojet. Llevamos la Libertica y llevamos un par de proyectos más por ahí. Si quieren saber a dónde nos dirigimos y qué pruebas vamos a estar haciendo en el mismo, quédense después de la intro y no se lo pierdan. Música Miren el tamaño de esos huevos. Música 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 Bueno y aquí nos dirigimos hacia la ruta que vamos el día de hoy. Vamos hacia el Roble, es una ruta que está relativamente cerca de donde nosotros vivimos. Es una ruta de un nivel de dificultad relativamente bajo comparado a otras rutas, pero para probar vehículos que están saliendo, que se están probando, es una ruta muy buena. Vamos con el carro de el Jeep Comando de Juan Carlos, Juan Carlos Pepa. Vamos con la Libertica que va piloteado por mi hermano Josué, ahí lo vemos. Con nosotros va Johan de JMR Metal Fab y César, el hijo de mi hermano. Ahorita llevamos lo que es el escáner pegado también, monitoreando la temperatura del carro y la temperatura de la transmisión. Los relojes que andan son patico, entonces por ahí no nos confiamos. Y bueno, esta es una pasada, una calle piedra que llegamos ya a la gira como tal. De aquí caminamos un poquito en una calle silla piedra y ahí llegamos ya a la rutica. Entonces ahí vamos a empezar a grabar un poco más, obviamente les vamos a enseñar todo. Aquí tenemos la llegada a la gira, es la calle piedra que les decía. Así es una ruta que no se llega en cualquier vehículo, obviamente, pero es la que usamos para llegar ahí donde vamos, para no irnos por una calle de pavimento normal, ¿verdad? Donde francitan muchos vehículos. Entonces desde aquí empezamos ya con las pruebitas, pequeñas pruebitas en la libertica. Esperando que todo salga y resulte bien, Dios primero. Pero bueno, ya casi nos vemos. Bueno, ahorita ya vamos probando lo que es el tema de la potencia. Aquí en un llano, un plano, un manejo normal. Ahorita lo llevamos sencillo. En D vamos, ¿verdad? Ahí el carro se comporta normal. Acelera bien y todo. Obviamente ya para cuestas así lo duplicamos, pero bueno, manejo normal lo sentimos total y completamente bien. Gracias a Dios. Como dijimos, vamos sencillo. Pues, a la mejor cantidad de mía que tenga. ¡Soy duro! Bueno y llegamos a la entrada ahora sí, a la parte emocionante, ahí podemos ver que ya empieza lo bonito, por ahí vemos la entrada a la rutica, efectivamente hay que mejorar el sistema de enfriamiento de la caja, probablemente ya en la ruta, en la gira no nos dé ningún problema porque ahí los trayectos son muy cortos y demás, pero en un trayecto corto que hicimos, la temperatura empezó para arriba y para arriba, no lo dejamos llegar a un punto tan alto obviamente porque estamos muy cortos. Estamos exactamente probando y cuidando la libertica, monitoreando, pero sí ocupamos reubicar el enfriador de aceite de la caja, vamos a poner uno adicional, vamos a ver dónde lo ubicamos que quede bastante bien, encontramos otro pequeño inconveniente, la doble ahorita nos botó dos veces la palanca, hay que revisar a ver qué es lo que está pasando y nos aseguramos que estuviera bien metida, pero bueno, es un detalle por ahí de las cosas que andamos viendo y probando. Recordamos, recordamos, ¿verdad? Andamos el escáner pegado específicamente para verificar bien la temperatura de la transmisión, al mismo se le van a instalar varios relojes para todo esto, para verificar todos estos detalles cuando ya Walde se la ande, pero bueno, tenemos por allá el Jeep Comando, también viene en prueba de algunas cosas que se hicieron, vamos a ver la aceleración del mismo, que este fue un vehículo que tuvo muchos problemas de aceleración y ahora se le instalaron varias cosas, este también se le mejoró lo que fue el sistema de enfriamiento de la caja cambios, que también tenía problemas. Y por aquí tenemos a nuestro amigo Chato, con su Jeep de bajo presupuesto, que es el tercer compañero para la gira de hoy. Aquí gateando, Pito, gateando apenas, ¿no? Bueno, ya lo oyen, gateando según él, pero bueno, este viene en prueba de su nuevo sistema de suspensión trasero, se pasó de hojas a spirales, y bueno, la fe es que dé buenos resultados, el mismo también. Pero bueno, vamos a parar un momento aquí, vamos a dejar que la transmisión de la Libertica baje su temperatura antes de empezar la ruta, y ya nos vemos. Ahí llevamos al... Conductor quejándose porque dice que el pedal del gas está mal ubicado, y sí, es que está muy arriba, el pedal del freno está más abajo y el del gas muy arriba, eso ya lo habíamos notado desde antes, pero bueno, son pequeños detalles, lo demás va funcionando bastante bien. Ahí ya vamos en las primeras pasaditas bonitas. Sentimos bien la fuerza del freno. Bueno, estamos aquí en una parada estratégica. De aquí en adelante siguen unas pasadas bonitas, entonces ahí vamos a ir a grabar desde afuera, vamos a poner la cámara que traemos en la trompa, grabar también, y creo que la que traíamos adentro la vamos a pasar a uno de aquellos vehículos. Venimos, como les decimos, monitoreando todo, por dicha lo que les dijimos de la doble, la bota cuando va más bien como en llano, como suelto, cuando viene haciendo fuerza no la está botando, ahí lo rayamos y se siente bastante bien de momento. Vamos a dejar enfriar un poquito la temperatura de la caja, no queremos dañarla, en eso es exactamente lo que más venimos poniendo cuidado. Queremos ver qué sistema le vamos a mejorar en esto del enfriamiento de la caja, porque la idea es que usted le pueda dar un vehículo el rato que quiera, como quiera, y no preocuparse por nada. Entonces, de momento, todo bien, el video viene saliendo bien, el carro trabajando bien, pero bueno, vamos a ir a grabar a los compañeros que traemos por allá. Chato viene solo, y por ahí vemos a Chuta, Chuta viene alegre porque hoy viene en un Jeep, hoy viene en un carro, este muchacho, él tiene un Toyota, pero yo creo que después de hoy probablemente lo veamos en Jeep. Pero bueno, tenemos a Kenneth, que Kenneth no sabemos qué es, ¿verdad? No sabemos. ¿Con peloto mío? No, no, no sabemos de qué marca, ¿verdad? Él mismo tiene un Jeep. José que viene contentísimo, una libertica probándola, viene como loco, ¿verdad? Y pues Johan, que Johan es Johan, no vamos a decir mucho, pero bueno, vamos a descansar un ratico. ¿El hijo mayor es? Ah, ok, el hijo mayor de José. ¿Es el matrimonio porque más es loco? Y ahí tenemos a don César también. Este Kenneth le da miedo, la pista. Oiga, que a Kenneth le da miedo. Sí, sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo en el video, en el desafío. ¡Suelte, suelte, suelte! Pero bueno, vamos a descansar aquí un toque en los carros y ya seguimos. Interpretado por el súper comediante. Hola, ¿cómo está mi gente? Soy Chato Racing, aquí andando con los dongas, ya ustedes saben cómo es. Gracias a Diosito, estamos aquí pulsiándola. Venimos a jornalear hoy y nos toca medio corte montaña. Trae a mi amigo Kenneth, a Johan, que lo que les gusta usar es una 28. Pero, bueno, se me olvidaba, primero un saludo a todos esos fans. Y tira uno el meme. La bomba, Tommy, capito. Es que estamos cortos de presupuesto, entonces no hemos podido hacer las siguientes anotaciones. ¿Qué? ¿Cómo que no? Porque eso de andar editando muchos videos es mucha harina, entonces mejor hacemos la mímica, tal vez a la gente, no sé, le guste o no. Un precio razonable. Pero, bueno, ahí no. La idea es, quítate que hoy. ¿Cómo son los toques de las coñachas? Y ahorita arreglamos. Ah, bueno, y vamos a hacer un toque de explosión para que ustedes más o menos vean que ya se llegue a hacer. Nos podemos editar, entonces usamos los recursos que hay, nada más. Nos podemos mandar a traer joy y nos hacemos. Aquí la estamos pulseando. Síganme para más consejos. Bueno, aquí ya empieza lo bonito. Realmente en el video no hace mucha gracia porque no sé realmente cómo es. Pero, bueno, nosotros con la... Oxígeno. ¡Ay, qué duro! Venimos ahogados ya. Con la condición que tenemos física. Y, bueno, vamos a estar grabando un poquito aquí. Como les digo, el video no hace mucho mérito a las zanjas. Pero sí, aquí ya es una parte bonita. Vamos a estar grabando un poquito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La caminada del 2024. Gracias por ver el video. Para que tengan una idea de lo parado o inclinado que es esto, más o menos vean cómo hay que pararse para quedar como equilibrado, balanceado. Es bastante parado aquí. Y bueno, vamos a ir a agarrar ya un poquito más. Bueno, aquí vamos a arreglar un poquito, primero porque los vehículos que andamos hoy son ajenos, andamos probándolos. Y segundo, porque tampoco vale la pena. Vemos que aquí la zanja está bastante honda. César, métese ahí, para que ellos vean. Para que tengan una idea del hondo de las zanjas. Párese bien. Y aquí ya se vea más honda. Entonces, si nos vamos por este filo, cabe la posibilidad de que el carro se venga por aquí y se vuelque y no queremos eso. Entonces, vamos a arreglar un poquito aquí, vamos a arreglar un poquito allá y hacer un cruce aquí. Aquí, Betty la vez pasada fue donde se paró de manos, dijo un maje. Pero bueno, ahorita por dicha, como venimos en prueba, no está ni seco ni lloviendo, está horiado que llamamos. Entonces, venimos relativamente fácil. Pero bueno, vamos a hacerle un poquito aquí. Dice que no entiende por qué Betty se paró de manos. Que se fue en este huequito. Este que está ahí. Bueno, vamos a hacer un poquito de arreglo aquí. Chanto, ¿por qué es que estamos volando pala? Porque hay que cuidar los carros ajenos. Ok. ¿Y si fuera a Betty? De ahí pasa arrasada, ahí se ha volcado y le he dado. Ni río ni calor. Estoy cansado, jefe. No, 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 no. ¡Perjets! ¡Por qué es que no, 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 no! ok acabamos de encontrar algo también que ya nosotros habíamos pensado hay unos toques donde la bomba de gasolina la escuchamos que como que va a sonar y suena y eso normalmente es un problema con el tanque en un toque aquí sentimos que se aceleró y donde entró otra vez la gasolina aceleró de inmediato entonces bueno otro detalle revisar por ahí pero bueno son pequeños detalles nada lo sumó sabemos que es un carro que se ha probado poco aquí lo tenemos descansando ya no se para el carro pero a mí sí y más o menos como vienen las pirales de viaje se siente un confort indiscutible en la ciudad casi como una Range Rover del año un poquito más ok ok muy Pint conna que no hay nunca ni 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigan ahí la gasolina Eso es lo que les decíamos del tanque Y cuando se inclina Obviamente perdemos la potencia Pero bueno En eso andamos puramente Bueno vamos a tener que pegar el wincher Para poder enderezarlo Recordamos que ahorita está Lo vemos que está inclinado Hacia el lado allá Entonces si el tanque no está completamente lleno Deja de chupar A este le habíamos echado hace poco Como 10-12 galones aproximadamente Entonces debería andar bastante Pero aún así hay una parte donde ya deja de chupar Pero bueno Vamos a pegar el wincher para enderezarlo Y ya terminar de subir Ahí vemos que el primer tiro que venía recto Logró subir bastante Hay que revisar los bloqueos Estos son unos bloqueos de aire Eso no lo instalamos nosotros Solo le hicimos la parte electrónica Ya revisamos El compresor prende Los chunches se supone Deberían estar activando Pero parece que no están funcionando Entonces hay que revisar Lo de los bloqueos también Ok En la teoría nosotros Cuando el carro enderece Va a acelerar bien de nuevo Por el tema del combustible Pero bueno Estamos tratando de enderezarlo Con el wincher Para que él vuelva a agarrar Posición normal Y arranque y acelere Bueno y ya que no logramos Que chupara el tanque Porque sigue inclinado Aquí lo podemos ver Estamos dentro de un hueco Vemos las zanjas y demás Le pusimos un galón Provisionalmente Para sacarlo de esta parte ¿Dónde está el galón? Ahí tenemos el galoncito Provisionalmente Para poder sacarlo De esta parte Donde está inclinado Hasta que logremos Que el mismo Vuelva a agarrar Probablemente el tanque Ande un tanto bajo De combustible Sin embargo Aunque ya no andemos Tanta gasolina El mismo debería chupar La idea no es andar Un tanque de gasolina Siempre lleno Para que trabaje bien Pero bueno No importa Son los detalles Que andamos viendo Revisando Vamos a resolver Vamos a salir de aquí Y ya ahí Pues resolver Ya por allá Llegamos al final De esta pequeña ruta Y después Nos vamos a devolver Y el tema Los bloqueos De hecho En el primer pase A como iba Hubiera salido Pero se quedó En el aire Una llanta Inmediatamente Perdió la fracción Hay que revisar A ver qué es lo que Está pasando en el sistema Porque si hay Compresor Hay aire Y todo Y bueno Algo está pasando ahí Hay que revisar También este botadero De aceite El diferencial Vean lo que les decíamos Ya enderezado Vean dónde sale La gasolina Y aquí vemos Que ya ahora Si el carro Está plano Digamos Vea vos Para que este play Me duelte el galón Haga bien La prueba La prueba La prueba Es donde bote Inmediatamente Eso es porque Él tiene La toma de gasolina A ese lado Y bueno Eso hay que ver Cómo lo solucionamos Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos Solo bien Ahí vemos De hecho La inclinación Por ejemplo En este comando Es donde podemos ver Donde la libertica Se inclinó Y de hecho Un cuarto Imposible Ya aquí Donde logró enderezar Igual que este Empezó a botar Por Baje lo que quiera Y de hecho ¡Gracias! Bueno, ya aquí lo que queda es una pequeña parte de la ruta donde vamos a almorzar y creo que vamos contentos con lo que es tema potencia, ¿verdad? En eso se siente bastante bien. Él perdió alto venido ahí porque no chupa gadolera. Exactamente, lo que hablamos antes en el video. Y cuando va chupando bien, perfecto. Ahí vemos la aceleración incluso del mismo. Pero bueno, justamente parte de lo que Waldis nos pidió, ¿verdad? Él quería que nosotros revisáramos detalladamente el funcionamiento de este vehículo. Porque la idea que Waldis tiene es venir y hacer las giras tranquilo, que todo funcione, que todo trabaje bien. Bueno, es parte de lo que andamos viendo, revisando, probando y lo que tenemos que solucionar en el mismo. Ya sabemos, poner empleadores para la caja para que enfríe mucho más. Podemos cambiar el sistema del tanque combustible, hacerlo diferente para que no pase lo que pasó aquí atrás. Y algunos botaderos de aceite que tenemos por ahí. La caja tiene un pequeño botadero. Los diferenciales tienen unos botaderos. Pero bueno, creo que a nivel general trabaja bastante bien. Funcionando bastante bien. Por dicha el tema de potencia, que fue el trabajo principal que estuvimos realizando. En eso trabajó nítido, gracias a Dios. Y sabemos que el carro tiene potencia para poder hacer las giras adecuadamente. Entonces vamos a llegar ahí. Bueno, la aceleración de la licita, que ahí lo escuchamos. Y llegamos aquí. Vamos a pegarnos una comidita aquí del almuerzo y de aquí nos devolvemos. Bueno, aquí vemos el botadero de aceite. Lo que les estábamos mencionando. En el diferencial frasero. Este aceite, de hecho, hay que reemplazarlo. Vemos que es un aceite viejo. Hay que cambiarlo. Aquí viene la pepa. En este diferencial tenemos el botadero que les decíamos también. Este nos deja un charco. Bueno, aquí se ve, de hecho. Ahí lo podemos apreciar un poco. Y lo que es la caja de cambios, que de hecho la revisamos hoy antes de salir. Vemos que tiene también un botadero. Entonces, bueno, son detalles leves. Pequeñas cosas por resolver. A nivel general, trabajando bastante bien. El tema potencia, que era importante para nosotros. Trabajando perfecto. Y bueno, a eso vinimos. Puramente a eso vinimos. Y ahora, Chato, ¿a qué vamos? La comidita, man. Bueno, la comida es de la soda de la casi esposa de Chato. Delicia del fogón. Delicia del fogón de Mirey. Vieran ustedes, qué comida, ¿verdad? Algo impresionante. O sea, vamos a comer y ya nos vemos. Bueno, y vean ustedes nada más la calidad del almuerzo. Vean qué mera chuleta. Allá tenemos a los pilotos de la Libertica. Allá tenemos a los otros compañeros. Aquí tenemos a don Johan. Y bueno, vean qué vista nada más tenemos por aquí. Ese es el único problema, ¿verdad? De hacer estas rutas cuatro por cuatro, almorzar. ¿Qué pasó ya? La garantía ya pasó. Del favo de Chato. Es el problema de estas rutas cuatro por cuatro, almorzar con estas vistas. Bueno, dentro de las cosas que queríamos ver y probar, que por dicha el día de hoy no nos dio problema, fue esto que habíamos encontrado. Cuando el carro se dobla todo, vemos que queda muy cerca la llanta de los guardabarros. Joss, venga Montes, ¿de qué? Habíamos pensado que tal vez hacerle unos topes a la dirección para que no quiebre tanto. Igual uno no ocupa que quiebre tanto. Pero sí vemos que queda muy cerca. Incluso si lo ponemos aquí en ángulo, probablemente donde sí se escuadre más, llegue a pegar, ¿verdad? En esta parte. Pero bueno, eso probablemente fue cuando le pusieron las llantas nuevas, que son más grandes que las que anduvo anteriormente. Es un detalle al que hay que ponerle cuidado. Como mencionamos antes en el video, ¿verdad? Waldis nos pidió ver a detalle todas estas cosas, todo lo que el carro hiciera, todo lo que haya que solucionar. Y bueno, el tema de suspensión lo vemos trabajando bastante bien, la verdad. El carro trabaja muy bien en las zanjas, se escuadra bastante bien. De hecho, ahí lo pudimos ver en los videos. Todo eso se ve trabajando perfecto, la verdad. La dirección trabaja muy bien. El carro se siente estable. A veces hemos probado algunos carros que se sienten muy inestables. Este se siente estable. Se siente bastante estable, la verdad. Entonces, en tema de suspensión y eso, lo vemos trabajando muy bien. Como les mencionamos antes, son algunos pequeños detalles. Boteros de aceite. Cositas por ahí, cositas por allá, pero nada del otro mundo. La verdad, trabaja bastante bien la Libertica. Ya hoy dio resultados en su primera gira con su motor V8. Creo que antes solo se había probado con el diésel. Y bueno, con su motor V8 trabajando, nítida. Recuerden dejar su me gusta en nuestro video para que el mismo siga creciendo. Porque si no, nos estancamos. Pero bueno. De aquí vamos a ver qué le podemos arreglar nosotros dentro de los trabajos que nosotros hacemos. Waldis después quiere hacerle algunas otras cosas. Quiere cambiar los relojes, ponerlos de marca, todos. La transmisión la vemos trabajando perfecto. Solo ponerle el enfriador. Ellos quieren hacerle todos los asientos en cuero. Y estéticamente hacerle algunas cosas más. Ponerle aire acondicionado. El mismo, hay que llevarlo a detallar en lo que es lavado. Quitarle una goma que tiene en la puerta por el lado allá. Y bueno, pequeñas cosas, pequeños detalles. Ya almorzamos. Vamos a ver si regresamos a casa. Ahí vamos a grabar un poquito más bajando. Y ya nos vemos. Estoy feliz y enojado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acelera, acelera el motor de Yugo! ¿Qué va haciendo ahí? ¿Qué va haciendo? ¡Cerbando la ventana! ¡A la chiquita, sí! Bueno, esta ventanita que no cerraba. Y ahora sí, bro. Ahí la vemos. ¡Bien! Bueno, y vamos con el resumen final de los hechos. Entonces, el de Chato, el trabajo de hojas a espirales, trabajó perfecto. El tema de potencia de este, creo que ya se logró resolver. Tal vez Chuta, que lo manejó un poco ahí, nos diga algo al respecto. No, no, no hay que dejar. Está rico de potencia y ya está listo para andar. Bueno, este carro, como le mencionamos antes, fue un carro que dio mucho el tema de problemas de potencia. Lo último que nosotros le hicimos, después de que se vendió, se fue y anduvo ahí en varios lugares. Le resolvieron algunas cosas, pero seguía con el problema de potencia, que era el problema principal del carro. Le pusimos una computadora programable, lo seteamos, le hicimos un par de cosas por ahí, que ya mencionamos antes, creo que en el video anterior. Y bueno, gracias a Dios. Aprobado por Chuta, toyotero de corazón. La Libertica, aquí tenemos a Josué, que fue el chofer el día de hoy. Creo que también trabajó bastante bien. Estuvimos viendo en los videos el tema de los bloqueos. El delantero nos parece que sí está trabajando bien. El compresor se escucha, los dos se activan, pero el trasero, en unos videos que por ahí los pueden ver ustedes, vemos que a veces una llanta se detiene y la otra patina, a veces al revés. Las dos deberían trabajar al mismo tiempo, al 100%, ¿verdad? Se supone que es así como deberían trabajar estos. Pero, gracias a Dios, como ya mencionamos antes, el carro va a un nivel general, trabajando excelente. Son pocos los detalles que hay que corregirle al mismo, y ya para que con eso quede listo, ¿verdad? Para empezar a ir a giras ya más potentes. Esta es una pequeña ruta, no estaba mojado, entonces no es tan difícil. Pero creo que con esos detalles resueltos ya podemos ir a rutas mucho más elevadas del nivel. Tigrillo, Tres Ríos, o de igual que quiere ir a Donoso, Panamá, ¿verdad? Pero bueno, ya eso será asunto de ellos. La verdad que contentos. El grupo de hoy, de la expedición, 4x4. Don Kenneth, usted que es Jeepers, ahí también yo vi que anduvo a la Pepa. ¿Cómo lo sintió? Bueno, se siente bien el carro. Bueno, gracias a Dios. ¿Y usted qué, Joss? ¿Cómo se sintió la Libertica? Se siente rica. Lo único es el tanque, esos detallillos, pero hay siempre un carro le salen pulgas, eso. Sí, sí, exactamente. El carro está aquí para resolverle todos esos problemitas, pero el carro en general trabaja bastante bien. Exactamente. La suspensión me gustó, se articula bien. El carro estable, no, rico, rico. Bueno, gracias a Dios. Y bueno, de aquí creo que ahora sí estaremos un tiempo sin videos de la Libertica. Estos trabajos son trabajos leves, sencillos, entonces no creo que grabemos mucho al respecto. Pero probablemente después Waldis va a traer muchos más videos de este carro. Cuando ya él pueda volver a viajar, cuando venga su hijo, cuando la prueben en otros lugares, ahí va a estar, ¿verdad? Y gracias a Dios va a tener el sello de Don Gatún. De momento va a estar un tiempo más en Pérez Celedón. Waldis sí quiere que nosotros le hagamos esos detalles, entonces probablemente se los vamos a resolver. El botadero de la caja, nosotros sí no trabajamos en casas automáticas, probablemente eso se envíe a otro lugar. Creo que Waldis algo nos mencionó de que el que la vendió fue Carranza, entonces probablemente se la enviemos a él mismo. Si encontramos que los botaderos son específicamente en la caja, para que ellos mismos se encarguen de eso, la traen y nosotros nada más la instalamos. Los otros botaderos de diferenciales tenemos que buscar los repuestos, eso sí lo resolvemos nosotros. Y los detallillos por ahí. Pero no, gracias a Dios, todo bien, todo excelente. No olviden de dar su me gusta en nuestro video, porque si no, no crece más. Y como decimos siempre, ¡solo bueno! De parte de Waldis Off-Road, le damos un agradecimiento a nuestros patrocinadores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.